Seguramente con pilotos sanjuaninos van a estar participando. La idea es que es como un mini Dakar sudamericano. Comienza en la provincia de La Yosca y tiene como punto final Viedma. Van a haber pilotos sanjuaninos, pero está lo mejor de Sudamérica y también de algunas otras partes del mundo. Por eso lo vamos a saludar a Pablo Arce. ¿Cómo estás, Pablo? Jorge Pereira, Omar Andrada, te saludan. Jorge, Omar, muy buenas tardes para ustedes. Saludo cordial para la audiencia y por supuesto. Un gusto estar en contacto. Bueno, muchas gracias por el contacto. Pablo, ¿nos podrías contar ya cómo se vive, cómo se siente este Sudamérica de Rarí en la provincia de La Rioja? Mira, en primera persona te diría que estoy, que estamos muy felices por lo que está sucediendo porque ha sido muchos meses de trabajo, un arduo trabajo desde la organización. Y por supuesto que de la misma manera ha sido para los amigos de La Rioja porque desde el día sábado que llegó la primera parte de la organización aquí y el primer equipo grande del vecino país de Brasil, el Dango Racing, con muchos camiones para su estructura. Digo, se ha visto revolucionada la provincia con este Sudamérica, que cada vez toma más impulso internacional y más a partir de esta tercera edición que está por comenzar aún y que ya también va a ser el primer campeonato sudamericano Rally Raíz para las categorías motos, cuatriciclo y TV porque está fiscalizado por la FIM, por la Federación Internacional del Motociclismo para Latinoamérica. Contanos, Pablo, qué categorías son las que participan, cuáles son los autos, las características para aquel, digamos, que no conoce demasiado de esto porque va a ser realmente extenso con nueve fechas, ¿no? Sí, tenemos un parque de aproximadamente 150 máquinas, lo que hace que esto tenga aparejado algo más de 200 participantes, corren similar al Rally Raíz, el Cross Country, lo que es Dakar, motos, cuatriciclos 4x2, otra acción simple, cuatriciclos 4x4, las categorías vedette que tienen que ver con los UTB para las distintas divisionales y también las camionetas 4x4, tanto para motorización diésel como para motorización nafta. Así que es un parque bastante interesante, pero por sobre todas las cosas, es un parque más atractivo a la vista porque, bueno, tienen una preparación especial para transitar tantos kilómetros a campo traviesa y, bueno, la verdad que eso también le genera al público en general, le resulta bastante atractivo. Esto se hace por tiempos, por navegación, hay tramos de enlace, contanos más sobre eso. Bueno, por ejemplo, la primera etapa que va a comenzar mañana a partir de muy temprano a la mañana, estimamos que si están dadas las condiciones climatológicas, digo, para que pueda volar el helicóptero de sanidad, va a comenzar muy temprano y tiene la característica de Radio Cross Country. Es por tiempo, cumplen también tramos de enlace para ir de especial en especial, tiene mucho de campo traviesa, de velocidad, es contrarreloj, pero también tenemos la categoría más reducida en participantes que es la de navegación. Esto es que tienen que seguir un recorrido a través de waypoint, de puntos GPS, y que si no los cumple, reciben una puntuación en contra. Aquel que tenga menos puntos en contra se ve favorecido en el clasificador. Pero en realidad el grueso de los participantes está abocado al Ray Ray, que es por tiempo y, bueno, como te decía, la primera etapa va a tener un recorrido de 483 kilómetros entre pruebas especiales pronometradas y enlace para unir la Rioja Capital con Chilecito. Bien. ¿Y el viernes estarán llegando a San Juan, según el calendario? Sí, señor. Una vez que dejemos atrás Chilecito, la competencia irá hacia como el bivac siguiente, ahí en el circuito internacional San Juan-Bizicún, que, bueno, el marco que nos ofrece es maravilloso, las instalaciones del circuito, la verdad que ya hemos ido en otra ocasión y es muy bonito lugar, por las prestaciones, por el entorno que tiene esta parte norte de la ciudad de San Juan y vamos a estar arribando desde Mogna hacia el Bivicún para después, al día siguiente, dejar atrás el Valle del Tulum para ir encarando lo que va a ser Vallecito y las dunas del Hincón también. Bueno, ahí mismo en el Bivicún va a ser el bivac. Exactamente. Ahí va a arribar el bivac que les cuento. Aquí hemos ocupado una gran superficie. Estimamos que estamos por encima de las 1.200, 1.300 personas que están viviendo aquí en este bivac, que son parte de, entre los pilotos y asistencia y organización, y esa misma caravana multicolor va a estar llegando al circuito internacional Bicicún, así que es una gran fiesta la que hemos comenzado a vivir en el día de ayer y hoy, que son los días previos de Administrativa y Técnica, porque ya mañana va a comenzar la acción a pleno. Además de los pilotos de Argentina y Brasil que ya mencionaste, ¿hay algunos otros países? Sí, tenemos más de 12 países representados, por mencionar algunos, Chile, bueno, te decía recién Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, participación de Estados Unidos, un equipo irlandés, donde hay también algunos pilotos de ese país, con un equipo que la verdad tiene trayectoria Dakar, en lo que tiene que ver con las categorías motos, hay un francés participando también. A poquito a poco los bivac del sal ya van luciendo distintos emblemas de cada uno de los países que se hacen eco de este desafío internacional que, como decía, desde aquella primera edición del 2020 y como a todos nos sucedió, nos castigó la pandemia, bueno, hoy un poquito más distendido es lo que podemos ver y mostrar porque para esto hemos trabajado. Claro. Está también Juan Pablo Cisterna allí en la organización, entiendo que es un poco el mentor de todo esto, por lo menos de los que arrancaron, los que iniciaron este desafío, ¿no? Literalmente él es la punta de lanza de todo esto que está viviendo el país, con este evento internacional que arrancó allá por el 2012, bueno, con su experiencia Dakar, intentaron hacer un evento dentro de la provincia que se llamaba San Juan Adventure Team, que después a partir del 2013, que tenían que ver más que nada con navegación, no era contrarreloj, no era por tiempo, era navegar casi los mismos caminos que recorría el Dakar aquí en Cuyo. Después a partir del 2013 se llamó Canab Rari Raí, perdón, Canab, o sea, por Campeonato Argentino de Navegación, y a partir del 2015, en el calendario del Canab, en Hachal comenzó el Canab con lo que significaba la competencia cronometrada, o sea, por tiempos para las distintas categorías, y bueno, estuvimos creciendo hasta llegar a este evento internacional. Gracias a Dios, porque ha sido mucho trabajo, están mirando muy atentamente todos los medios, no solamente la prensa especializada, sino también muchos medios de otros países que, bueno, luego de que el Dakar dejó nuestro continente, se presenta como una de las alternativas. Bueno, y esto va a estar finalizando el, no este viernes, sino el siguiente en Viedma. Exactamente, vamos a estar, después de 4.000 kilómetros de distintos tipos de suelos, caminos, geografías, vamos a estar arribando el día 26 a Viedma, y por supuesto, contándoles a través de ustedes lo que está sucediendo con los pilotos sanjuaninos, porque bueno, sabemos de la experiencia que tienen todos los representantes del Rey Raíz, algunos nombres y apellidos que son, la verdad, hombres a vencer, referentes, en distancia de la vida que no van a estar presentes, pero aquí ya han cumplimentado el trámite, lo que tiene que ver con la administrativa y técnica José Luis González, con su camioneta, Alejandro Urucuic, que va a estar de binomio en la categoría T2, bueno, Lissandro Cisterna, también con un, con su buggy fast 6, y por supuesto, resaltar lo que tiene que ver con Fede Chegaray, bajo la estructura del Canam Racing Team, en la categoría de los UTB de la T3.1. Bueno, muy bien. Bueno, todo el éxito entonces para este nuevo desafío, y que sea con, de la manera que lo han planificado, para que siga ganando prestigio, que ya lo ha conseguido, pero obviamente que necesita que sea, para tener todavía más trascendencia, ¿no?, a nivel mundial, esta competencia que se inicia hoy ahí en Largoja. Bueno, muchas gracias. Y esto, este crecimiento también tiene que ver con la difusión que ustedes también generosamente nos proporcionan en su espacio, sabemos que tienen una gran audiencia, y esto suma para que conozcan y también, pero por sobre todo las cosas, disfruten de este espectáculo internacional, este show, porque bueno, cada VIVAC se transforma en una feria, porque el público puede ingresar, interactuar con los pilotos que vienen de otros países, así que los agradecidos siempre somos nosotros por el espacio. Y vamos a comprometer para que nos brinde siempre la información, vamos a estar en contacto, Pablo, para que... El viernes, cuando lleguen a San Juan, vamos a poder ponernos en contacto para que nos cuente, más o menos, cómo se desarrolló el trayecto de Largoja hasta la provincia de San Juan. Un abrazo, Pablo. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Un abrazo a la distancia. Ahí está.